En un minuto Wiki, mucho puede ocurrir. Como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia. Incluso en el tiempo que necesitas para responder a ¿Qué hace que un artículo de Wikipedia sea único? Wikipedia es la enciclopedia libre que cualquiera puede editar. Y hay casi 300.000 personas voluntarias que cada mes hacen exactamente eso. Muchos artículos de Wikipedia comparten la misma estructura. Un índice, varias secciones y una tabla de resumen con estadísticas e imágenes. El contenido de Wikipedia no puede existir sin una fuente secundaria fiable para que las personas editoras creen y mejoren el contenido. Periódicos, publicaciones, archivos o registros históricos. Al pie de cada artículo puedes ver todas las fuentes utilizadas para elaborar el artículo. La calidad de un artículo es igual de buena que sus fuentes. En el menú superior está el foro de discusión. Allí es donde se debate el contenido de un artículo. Los artículos son resultado de mucho debate y colaboración. En Wikipedia hay dos tipos de hipervínculos. Si ves un hipervínculo rojo significa que esas páginas no se han creado. Pero que esperan a alguien como tú que comience a editarlas. El trabajo en Wikipedia nunca termina. Es como el conocimiento. Eso hace que un artículo de Wikipedia sea único. En solo un minuto. ¿Tienes otro minuto? Mira otros videos de esta serie. ¿Qué? Gracias.